...Ciudad Cunia, de Oprera, Emiliano Gallo, Secretario General de UOM, Vicente López, Fernando Roarte, Secretario de Junto de CETIA, Kelly Olmos, Ex Ministra de Trabajo y compañera, Víctor Lupo, Conductor del Movimiento Social del Deporte, Rodrigo Frutos, Tesorero Nacional de APOC, Emiliano Gramaje, Secretario General de Agüita, Hernán González, Federación de la Carne, el señor Pato Galmarini, Ex Secretario de Deporte, y el dueño de casa que nos convoca a esto, Gabriel Mariotto. Bueno, escuchamos a la anfitrión, al dueño de casa, a Gabriel Mariotto, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Es una jornada linda, muy linda. Estamos calentando el ambiente para el 24. A nosotros nos parece maravilloso lo que lleva adelante el movimiento obrero. Parece genial. Nos da mucha esperanza. Veníamos reclamando el poner la fecha, tiempo atrás. Y ahora puso la fecha el movimiento obrero. Qué maravilla, qué alivio en el espíritu, en la conciencia, en la organización. Que haya una fecha en donde todos y todas podamos expresarnos en las calles, manifestando, poniéndole un freno a esta salvajada, a este saqueo brutal que Javier Milen lo venía planteando en la campaña. Pero el ruido a la motosierra a veces nos hacía escuchar la letra de la poesía que esa música de motosierra manifestaba. Ahora ya se escucha y ya se padece. Y qué lindo que a la vanguardia, una palabra para nosotros un tanto cabrosa, porque en nombre de la vanguardia no se entendió al pueblo argentino durante muchos años, pero la vanguardia bien entendida de ese compañero, esa compañera, ese sector, en este caso el movimiento obrero, que está unos pasos más adelante de nosotros, que somos la tropa, pero cerquita nuestro, interpretándonos, ha puesto una fecha para decirle pare la mano, señores, esto tiene un origen popular, en el ADN de nuestro pueblo está el 17 de octubre, no pueden venir a saquear la república de esta forma. Y hubo una primera expresión en tribunales cuando nuevamente la CGT, el movimiento obrero, se presenta en tribunales para decirle esto no puede seguir así. Y el fallo fue bueno, y explotó tribunales, explotó porque estábamos tan angustiados que esa angustia se transforma en lucha, se transforma en fuerza. Y ahora los compañeros secretarios gremiales de gremios muy importantes, muy interesantes, muy trabajadores, secretarios gremiales, compañeros y compañeras muy jóvenes, impulsando el paro en el confederal, qué lindo, qué satisfacción, porque nosotros venimos de un espacio político y a veces la política, cuando hay elecciones, todo bien, hacemos política, los políticos terminamos haciendo política electoralista, qué feo eso. Hacemos política cuando están las elecciones y después nos guardamos. Y ahí aparece el movimiento obrero. Entonces todos los políticos que tenemos vocación, decimos hay que seguir estos compañeros. A veces me enojo cuando escucho en la calle plantear esos gritos, ahora dejaron de estar. ¿A dónde está que no se ve esa famosa CGT? Bueno, y esa CGT no está en las listas. Las listas se hacen en un lugar que no sabemos dónde, con una lapicera que no sabemos quién la tiene, y no está el movimiento obrero ahí. Entonces no podemos reclamarle al movimiento obrero dónde está, si a la hora de ser nuestros representantes no aparecen en esas listas. Esta resistencia de este tiempo la encabeza el movimiento obrero, maravilloso. La reconstrucción también tiene que ser del movimiento obrero. Eso también es muy importante. Que no aparezcan después esas lapiceras capciosas, poniendo en una lista que no sabemos ni antes, ni después, ni durante dónde están. Entonces es muy importante lo que está surgiendo, no hoy acá, hoy somos una semillita muy pequeñita, en donde los músicos, compañeros muy jóvenes y grandes artistas, preocupados también por la situación de arrebato del saqueo del gobierno de Milay, dicen, ¿qué podemos hacer? Y justo nos juntamos con los compañeros gremiales, las compañeras gremiales, y bueno, y surgió esto, calentar el ambiente para el 24. La posibilidad de la toma de conciencia. A veces parece que estuviéramos preparados para la toma del poder, pero no estamos preparados para la toma de conciencia. Y en esta etapa, en esta etapa donde hay una agenda saqueadora, imperial, colonial, vetusta, salvaje, bueno, tenemos que volver a los ejes de la discusión del rumbo de la Argentina, ahí cuando ellos... Se nos hace más fácil, se nos hace más fácil, porque la agenda salvaje de estos tipos, nosotros estamos en las antípodas, haciendo todo lo contrario a lo que ellos plantean, a nosotros no va a ir bien. Estos son unos gorilas, como el gorila que está ahí en la puerta, que le pusieron, algún pícaro le puso el cartel Milay, para que quede claro quiénes son los gorilas. Estos gorilas tienen un proyecto de país que lo han hecho de un día para el otro las corporaciones, han conformado ese DNU, han conformado la ley ómnibus, con nombre y apecido para los intereses que no contienen al pueblo argentino. Ni hombres ni mujeres de esta patria están contemplados en los intereses espurios de esta gente. En un contexto muy fulero, que es el contexto internacional, que nos afecta claramente, ahí hay un ruido en Ecuador, hay un ruidito en Ecuador, ahí está el imperio también. Hay un ruidito en la triple frontera, con el narcotráfico y con el terrorismo, pero no habla de ese imperio de los bienes naturales que nos quieren saquear. Ahí están extranjerizando nuestras tierras, ahí están vulnerando el derecho de los trabajadores, ahí están queriendo privatizar las empresas públicas. Nosotros estamos en las antípodas de eso. Si por falta de formación alguno de nuestros dirigentes ha abandonado las banderas históricas del movimiento nacional popular y revolucionario, que es el peronismo, si la han abandonado por concesiones, por mezquindades, por acomodaticios, porque no tienen esa vocación de transformación, nosotros se lo vamos a refrescar haciendo todo lo contrario a lo que quiere el gobierno de mi ley. Y cuando este gobierno tenga el reclamo del pueblo y el reclamo del pueblo triunfe y se construya un nuevo gobierno nacional y popular, rápidamente hay que poner blanco sobre negro porque la Argentina dejará de ser colonia o la bandera flamerá sobre su ruina. Quieren atomizar la Argentina, quieren balcanizar la Argentina, quieren llevar adelante un proceso de angustia social. Estos tipos son tan crápulas que dicen que el origen de todos los males es la justicia social. Ya es una afrenta muy grande a la lucha, a la resistencia peronista, a los compañeros y compañeras que dejaron la vida en la dictadura, a los compañeros que han resistido, que siguen resistiendo, a nuestros gremios, por supuesto, como columna vertebral del peronismo, a nuestro pueblo creador, a nuestro pueblo sacrificado. Estos tipos son unos gorilas redomados que no tienen ninguna sensibilidad social. Están orgullosos de ser gerentes de la colonia y nosotros estamos orgullosos de ser un pueblo que va a resistir. El 24 es el primer pasito y ahí va a explotar la calle de pasión, de fervor, esa angustia se transformará en fuerza y esa fuerza se transformará en freno. Y cuando surja un nuevo gobierno popular, tenemos que tener en claro los 10 puntos, los 12 puntos, los 15 puntos, los que fueran necesarios, aunque sean 3 o 4, para saber qué tenemos que llevar adelante para ser un verdadero gobierno de transformación, porque no puede ser que la Argentina, que tiene, muchos dicen, la Argentina tiene todo lo que el mundo necesita, tiene la energía que el mundo necesita, los alimentos que el mundo necesita. Bueno, tiene lo que nosotros, los hombres y mujeres que habitamos en nuestra patria, necesitamos. No puede ser que no hayamos discutido en el peronismo el costo de la luz, del gas, del petróleo, no puede ser. Esto no nos puede, nosotros no podemos ser un gobierno tibio que sea la otra cara de la moneda del capitalismo dependiente. No pudimos haber dicho sí al pacto con el Fondo Monetario Internacional. Ese día pulverizamos nuestra expectativa electoral. Macri toma una deuda y nosotros dejamos la huesa pegada para el blanqueo de esa deuda, la negociación con el fondo. Nos obligaron incluso a que pase por el Congreso. Cuando ellos ganan, nos tiran el camión encima. Cuando ganamos nosotros somos modositos, parece que estuviéramos con mucha cautela. Bueno, esto no puede ser así. Así que hay que llevar adelante con esa fuerza que ha tenido el movimiento obrero a lo largo de su historia, que creció y nació y que construyó ese 17 de octubre, la revolución social en la Argentina, que hizo la resistencia peronista, que luchó contra la dictadura. Recordemos los que somos más viejos cuando íbamos a las marchas de Saulú Valdini. Ese pasión que había, llegábamos a las plazas, parábamos los colectivos de línea, esos colectivos nos llevaban hasta las plazas, después nos esperábamos, volvíamos. Y estaban los 26 puntos de la CGT, la puta madre, como alguna vez estuvo Huerta Grande, como alguna vez estuvo La Falda. Un programa. ¿Cómo no vamos a tener un programa? O no sabemos lo que tenemos que hacer con el comercio exterior, no sabemos lo que tenemos que hacer con los puertos, no sabemos lo que tenemos que hacer con los precios de la canasta familiar. Primero la mesa de los argentinos, y cuando decimos mesa decimos los alimentos y también decimos la energía. Después los saldos exportables. Peronismo básico. Estos tipos quieren extranjerizar absolutamente todo, que paguemos un kilo de bife de cuadril o un kilo de pan, lo que se paga en Ámsterdam, en Roma, en Holanda o en Estados Unidos. Pero si el clima de la Argentina, el pasto que crece en la Argentina es de todos los argentinos, no es del dueño del campo y ni siquiera de las siete exportadoras que tenemos. Entonces, volver a la toma de conciencia, hablar con nuestros compañeros. Lo que nos duele mucho es que, por alguna tibieza nuestra o falta de profundidad, muchos hermanos y hermanas nuestros, desencantados con cero rumbo, con esta letanía que tuvimos, desencantados, votaron a mi ley. Eso no puede ocurrir. Cuando hay fuego, cuando hay transformación, cuando hay desafío, ahí está nuestro pueblo humilde y ahí están nuestros jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. Nosotros lo hemos perdido porque nos hemos aburguesado de alguna forma. Y no hemos puesto blanco sobre negro y hemos querido quedar bien con el sistema. Y nosotros tenemos que patear el tablero del sistema. Pero no los quiero aburrir más. Es solo para darnos un poquito de fuerza, un poco de angustia, pero mucho de fuerza para el 24. Y este espacio, que no es un espacio político, que no es un espacio gremial, que no es un espacio de nada, es un espacio en el sentido más literal de la palabra. Una conjunción de distintas corrientes que tienen ganas de juntarse. Como decía MacGelupi, ¿cómo estamos? Para la mierda. Bueno, ¿qué hacemos? Nos juntamos. Y los artistas, los gremios, la política. Aquí está Kelly, aquí está el Pato Galmarini, y va a venir el Eduardo Valdés, que está en el Congreso, seguramente va a venir a visitar. Va a venir Juan José Mucia a dar un cierre. La política, los gremios, los músicos, el pueblo común, todos juntos buscando el rumbo de la Argentina para ponerle freno al gobierno y para crear una alternativa de conducción, de construcción política que transforme a la Argentina a los primeros 10 días, los primeros 100 días de gobierno, tiene que ser una fiesta, y transformar y dar vuelta a la Argentina como una media. Muchas gracias, nos vemos al 24. Vamos a invitar a quien fuera Ministra de Trabajo, una enorme militante del peronismo. Fuerte la felicidad para recibir a Kelly Olmos. En primer lugar, muchísimas gracias a Gabriel, a Juan Pablo, a las compañeras y compañeros que han tenido la iniciativa de generar esta reunión, por invitarme, por permitirme participar y ahora poder también darles algunas palabras. Somos muchos los compañeros y compañeras que estamos acá. Recién Gabriel ha sido bastante claro sobre el cuadro de situación y la expectativa. Yo lo único que quiero decirles, compañeras, compañeros, son dos cosas. Primero, la vida de los pueblos no es lineal, tiene avances y tiene retrocesos. Lo que uno no puede abandonar en ningún momento es la vocación de lucha para que la patria pueda ser justa, libre y soberana. Y es por esa vocación de lucha que nuevamente nos ponemos de pie, acompañamos el 24 a la CGT y no vamos a cejar hasta que recuperemos el gobierno de la Argentina y erradiquemos este proyecto que hoy nos está gobernando y que pretende transformar nuevamente la Argentina en una colonia dócil. Y en segundo lugar, transmitirles también la experiencia de nuestra generación. Recién decía Gabriel en las marchas con Saúl, por supuesto participamos en las marchas con Saúl. Pero la verdad que mi bautismo desde el punto de vista generacional fue fundamentalmente toda la etapa del retorno de General Perón a la patria. Y yo nunca puedo dejar de recordar lo que significó la movilización del 17 de noviembre del 72, donde salimos un poco a las escondidas de las casas, y la verdad que no teníamos idea de qué era lo que iba a pasar. Porque no sabíamos cuál iba a ser la reacción de la dictadura en ese momento, si nos iban a matar a todos en la calle, si iban a dejar que Perón llegara y pudiera bajar en la Argentina, o iban a repetir lo que había pasado en su momento impidiéndoselo. Y la verdad que con un enorme coraje, con un enorme compromiso, con un enorme amor por la patria, encaramos esa movilización donde el tren nos llevó hasta Temperley, y ahí cortaba, y después caminando se iba bajo la lluvia, una lluvia copiosa además, se iban sumando y sumando compañeras, compañeros, hasta llegar casi al río Matanza, donde nos impidieron poder avanzar. Con esa misma mística, con esa misma vocación, compañeras, compañeros, Perón y Evita viven y por ellos vamos a seguir luchando. Por ellos y por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Gracias. Bueno, le queríamos pedir unas palabras y un fuerte aplauso para el Pato Galmarini que les va a contar algo de esta historia. Compañeras y compañeros, no sabía exactamente ni a dónde venía, ni a qué venía. Pero me encuentro con un montón de compañeros, con compañeros del arte, de la música, y con un lugar que tampoco sabía que se llamaba Padre Mujica. El Padre Mujica fue uno de los 30.000 desaparecidos. Lo cagaron a tiros. Yo fui amigo de él, en realidad me llevaba unos años, me confesaba hasta que un día me dijo, vení, no vengas más a confesarte, viejo. Eso es irrecuperable. Claro, con el peronismo. Jugábamos al fútbol. Y él me confesaba y le confesó a todos que lo mejor que le pasó en la vida fue conocerlo a Perón y que lo invitaran al Charter que volvió con el más grande de los argentinos a la patria después de muchos años de pelea fundamentalmente del peronismo. Hubo después de aquella vuelta, Perón volvió a ser presidente de la nación, hubo otro golpe, el del 76, el 24 de marzo del 76. Y como el anterior, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que dicen los dueños de la Argentina anteriores al 17 de octubre del 45? Esta es nuestra patria, este es nuestro suelo, estos tienen que volver solamente a laburar para nosotros. Ayer yo veía a ese pelado que es diputado nacional que no sé qué carajo como mierda se llama, Esper, que cortaba haciéndose el gracioso, el pelotudo este, cortaba el micrófono a los compañeros y compañeras que en el Congreso tenían que hablar o pedían la palabra o estaban hablando. Estos no entienden que somos primero, buena gente, segundo, que no somos tontos, y tercero, que hace 80 años que vivimos, desde que Perón no fundó, que no vamos a dejar a la Argentina y a los argentinos y argentinas tirados en la calle, en los campos, vamos a pelear y este pelotudo de mierda como tantos otros van a tener que rendir cuentas como muchos no lo han hecho. y yo le digo esto a ¿cómo es? A Esper que recuerde que el peronismo peleó contra Arambur y Rojas después de los bombardeos a Plaza de Mayo, después de los fusilamientos de José León Suárez en la penitenciaría nacional, en La Plata, que peleamos contra Videla, Macera y Agosti y con sus sucesores y que volvimos a hacer de esta Argentina el camino que nos va a llevar a ser una patria grande y a un pueblo feliz. Que esto no se detiene. van a pagar todo lo que están haciendo. No nos doblegamos, este pueblo no se doblega. Por acá pasó Juan Perón, por acá pasó Eva Perón, el más grande de los argentinos, la más grande mujer que ha pisado nuestra tierra. y han pasado compañeras y compañeros que no han abandonado jamás ni han dado un paso atrás jamás en la lucha por una patria mejor. Me parece bárbaro que haya pibes que nos van a suceder. Yo les pido a todos lean la historia del peronismo, lean la historia de la Argentina porque antes del peronismo también hubo compañeras y compañeros muchos que ni sabían que estaban peleando por un país que se iba a llamar la República Argentina, que dieron su vida sin saber lo que iba a pasar después. Por todos ellos no podemos abandonar lo que han hecho muchos de nuestras compañeras y nuestros compañeros como decían los 30.000 desaparecidos pero hubo unos anteriores a ellos que también dieron la vida para que nosotros pudiéramos vivir mucho mejor. yo le agradezco a todos los compañeros y compañeras de la Confederación General del Trabajo no sólo por lo que han hecho hace unos días cuando nos convocaron y fuimos a tribunales les agradezco también que el 24 vamos a hacer junto a ellos junto a la conducción de la CGT miles y miles y miles de compañeras y compañeros que vamos a marchar para terminar con estos colifas que creen que a nosotros se nos puede llevar puestos sepan lo que ya les he dicho no somos fáciles somos buena gente hombres y mujeres de laburo buenas personas pero no somos ni boludas ni boludos esta patria no se vende ya hace mucho tiempo que venimos peleando por una patria mejor y esto es inevitable este camino no se detiene aunque ellos quieran no nos detuvimos como les dije ni con Aramburo ni con Rojas ni con la revolución libertadora ni nos detuvo Videla ni Viñones ni ninguno no nos detenemos sabemos cuál es nuestro camino y no vamos a frenar no paramos pero también quiero decirles que Juan Perón casi fundador de la Confederación General del Trabajo que Eva Perón en algún momento de su extraordinaria existencia le dio a la CGT este lugar que es emblemático que es un lugar de todos nosotros aunque no seamos laburantes o secretarios generales o secretarios o componentes del movimiento obrero la casa de la calle Azopardo debemos también por ellos recordar lo que debemos hacer mi ley te decimos te hiciste el loco te haces el loco nosotros no somos locos te vamos a pelear no te queremos voltear pero tenemos la certeza que dentro de no cuatro años dentro de dos años en las urnas te vamos a hacer mierda te vamos a ganar a vos a Macri a Bullrich a la vicepresidenta que no sé ni como carajo se llama les vamos a ganar es una obligación que tenemos y no es poca ni chica esta obligación para eso compañeras y compañeros por favor les pido a los más pibes que lean la historia sagrada sublime hermosa enorme del peronismo no podemos salir a la calle hablar de Perón de Juan Perón de lo que queremos hacer de una patria si no sabemos qué es y lo rica que es nuestra historia no alcanza no alcanza porque esto lo dijo Juan Perón no alcanza solamente con la Confederación General del Trabajo aunque sea nuestra columna vertebral la CGT Argentina no solo es valiosa para nosotros para los laburantes sino que es un símbolo un signo en el mundo del trabajo del mundo y cuando del mundo hablo del mundo yo les quiero contar en 1980 apenas unos años después de muerto Juan Perón fuimos con Víctor de Genaro un compañero que fue secretario general hasta hace poco tiempo de la Asociación de Trabajadores del Estado a Yugoslavia la patria de Tito un amigo de Perón aunque uno era yugoslavo y el otro era argentino se habían juntado con muchos más para determinar que había una tercera posición que no queríamos ni el imperialismo ruso o soviético y tampoco el americano cuando allá en la Yugoslavia de Tito en Belgrado mencionaron que estaba la CGT construida por Perón el aplauso fue inmenso por eso es necesario que sepamos que el movimiento obrero en nuestra columna vertebral la columna central del peronismo pero que también tenemos responsabilidades los que militamos sindicalismo pero si en la calle en los barrios en nuestros distritos en nuestras provincias y debemos no solo acompañarlos debemos hacer lo que también nos dijo Juan Perón ya hace muchos años tenemos que tener un partido justicialista donde esté la CGT donde estén los hombres y mujeres que militan en política donde estén compañeros que discutan el tema de la cultura donde tenemos compañeros donde tiene que haber compañeros que discutan qué proyecto del deporte queremos para la Argentina que discutan cada uno de los temas de la Argentina añora y tiene que hacer no podemos solamente ir a las marchas de la CGT tenemos que también construir con nuestros compañeros y compañeras de la CGT un peronismo más audaz que discuta las cosas tenemos un lugar que es Mateu ciento ciento treinta ahí también lo compraron los compañeros o los que más influyeron y pusieron más guita y nos paseaban también a meter la mano los grilos para juntar la plata para comprar Mateu hoy vamos a Mateu y no encontramos a nadie está vacío tenemos que constituir no solamente para llenar eso ahí tiene que estar el movimiento obrero junto con la gente y las compañeras y los compañeros que hacen política con los compañeros de el arte con los compañeros del deporte con los compañeros de todas los temas que nos que influyen en la patria nuestra para discutir que Argentina queremos seguir construyendo y que peronismo queremos seguir teniendo los quiero mucho quiero mucho quiero mucho quiero mucho al peronismo quiero mucho a Juan Perón a Eva Perón y a muchos compañeras y compañeros que no he visto más que ni siquiera puedo ir a ponerle una flor o a rezar por ellos les pido entonces sobre todo a los pibes a los que son más pibes nosotros ya nos estamos rajando que lean esta historia maravillosa del peronismo que no solamente se agota con hacer una patria fenómena en la Argentina queremos una América Latina construida con todos los latinoamericanos queremos volver a ser como me decía hace poco tiempo Sergio que está casado con una hija mía estuve en los BRICS y los compañeros y las compañeras de otros países que forman los BRICS ellos acordaban de Juan Perón se acordaban de la tercera posición del tercer mundo y estaban agradecidos que volviéramos ahí para fortalecer lo que ellos solos no pueden hacer nosotros por lo tanto tenemos que llevar en nuestros oídos la música más maravillosa que es la palabra del pueblo argentino grande Pato bueno vamos a vamos a invitar a los compañeros que grande Pato como te deja ¿no? después de esto como le vamos a tener que meter ganas muchas ganas porque la verdad que el recuerdo de sus de sus compañeros y de nuestros compañeros y compañeras arrancamos tempranito con Alejandra Franco que es una artista maravillosa de la danza y que hace coreografías sobre nuestro folclore siempre en una beta de resistencia y de lucha son todos compañeros compañeras no hace falta no hace falta aclararlo tienen la estética tres bandas de la metáfora pero como recién Odisea nos daba esas señales esas botellas al mar nos daba tirando en ese arte tan tan lindo tan elaborado nos mandaba los mensajitos que que nosotros interpretábamos y que nos hace que nos guste el triple porque ya nos gusta con el corazón con la racionalidad pero es un festival que surgió así la inquietud de los artistas Agustín Guerrero que ahí está que yo les pido un aplauso porque es un genio convocó a los artistas jóvenes compañeros compañeras talentosísimos que podemos hacer frente al atropello que podemos hacer bueno como los compañeros compañeras gremiales están nos están motivando a todos con su lucha y con la fecha del 24 y con la convocatoria del miércoles de hace unos días a tribunales pudimos juntar esas expresiones culturales de jóvenes que resisten y que luchan y que cuando hay un sueño se enrolan para transformar la patria con los compañeros gremiales que luchan permanentemente y que ahora están a la vanguardia y que nos llenan el corazón de militancia y entonces apareció la posibilidad de convocarlos al pato julito rodríguez de monte grande lo llama al pato los muchachos de aeronavegantes lo llamaron al pato también y el pato no sabe le hicimos una emboscada no sabía bien a donde venía pero cuando vino y vio enseguida interpretó y nos emocionó a todos como decía max todavía nos queda la sensación de haber escuchado no solo un discurso sino el corazón del pato lo pudimos ver en esas palabras y vino Kelly que fue una ministra bárbara de trabajo en un gobierno que no nos gustó del todo pero aún así Kelly con su militancia sus años de coherencia tuvo la oportunidad de lucirse como ministra y darle señales incluso trabajar en línea con los gremios y demás pero a mí esa conjunción de grandes artistas y de y de lucha gremial me parece que es una síntesis perfecta del tiempo que viene y como lujo en el cierre lo invitamos a Juan José que Juan José Musi no solo es el patriarca de los intendentes lo es es el patriarca de los intendentes de hecho Verazategui tiene lo que muchos envidiamos de otros distritos porque tiene esa mirada ese sacrificio ese rumbo con coherencia sostenido en el tiempo incluso cuando yo escucho en la tele ahora últimamente hay muchos móviles en las estaciones ¿no? porque auscultando el clima de la sociedad cuando aparecen los discursos más elaborados más profundos más genuinos más duros contra el gobierno más descriptores de una realidad perfecta cuando dice ¿de dónde? De Verazategui dicen compañeros y compañeras veteranos me gusta porque se nota que esa mirada no es solo la conducción es la conducción y su pueblo el pueblo y la conducción es una mirada que va vertical de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y que donde todo el mundo sabe donde está parado eso es muy muy importante que no se ha perdido la prédica al revés se ha potenciado la prédica entonces nosotros lo invitamos a Juan José patriarca de los intendentes y patriarca del peronismo a que nos venga a dar unas palabras que todos necesitamos en este tiempo y que vayamos con fogosidad a juntarnos todos y todas el 24 y marchar para ponerle freno a este gobierno pero sobre todo para ponerle rumbo al proyecto nacional y popular Juan José te esperamos bueno buenas tardes compañeras compañeros la verdad es que vamos como ver el entusiasmo de la banda que estuvo funciona ahora si bueno como ver el entusiasmo de los chicos de la banda que se llevaron un maravilloso aplauso quiero ¿está? quiero agradecer la invitación agradecerle a Gabriel Mariotto a Julio Rodríguez agradecer la presencia del Pato Galmarini a Mariotto lo respeté y lo admiré como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires el Pato fue compañero de gabinete conmigo Julio es un amigo que es el que abre puerta que hace todo el merengue como decimos nosotros y agradecer a los compañeros de los gremios y ahora voy a decir porque le agradezco a los compañeros de los gremios yo conocí un peronismo triunfante nací y al poco tiempo llegó el peronismo al poder mi viejo laburante de maltería Hudson casi analfabeto mi vieja casi analfabeta llega el peronismo llega la posibilidad si no lo agarro yo no tengo problema llega el peronismo llega una posibilidad diferente para aquel ciudadano casi analfabeto que soñaba otra cosa para su familia y yo nací en una casa alquilada después me mudé a un rancho paredes de paja y barro piso de tierra techo de chapa de cartón ahí vivía la familia Mussi mi hermana yo y mis viejos y llega el peronismo y con su movilidad ascendente el peronismo hizo posible que despacito nos hiciéramos la casa e hizo posible que ese viejo y esa vieja casi analfabeto tuvieran tuvieran un hijo doctor el peronismo le permitió en aquel entonces a los hijos de los humildes llegar a la universidad permitió claramente lo que dijo una gobernadora hace unos años que decían los pobres nunca llegan a la universidad en los gobiernos gorilas no en los gobiernos peronistas llegan hubo en el mundo varios movimientos nacionales y populares parecidos al peronismo de hecho los hubo en Francia con el gollismo Tito el mariscal generó un movimiento nacional y popular el sandinismo en Nicaragua el nacerismo en Egipto pero que pasó desaparecieron los líderes y se fumaron los movimientos porque no pasó eso en la Argentina la Argentina tuvo algo muy pero muy importante que lo creó el general Perón y que es el movimiento obrero organizado por eso persiste el peronismo por eso persiste el peronismo y que que fue el movimiento obrero organizado la columna vertebral yo como médico lo puedo decir sin columna vertebral no persiste ningún organismo el movimiento obrero fue eso la columna vertebral del movimiento nacional y popular que pasó en los últimos tiempos de ese peronismo triunfante pasamos al otro peronismo el que se iba nada más que por las botas empezó a perder elecciones y por qué fue y yo los miraba esto faltó unidad del movimiento obrero quizás sí yo siempre digo a los compañeros me reúno con todos los compañeros y le digo a lo mejor en algún momento y este sería el momento tendríamos que unificarnos todos y si el movimiento obrero se unifica va a unificar a todo el sector de la política argentina yo no me estoy metiendo aclaro con los compañeros trabajadores porque los admiro y porque me siento permanentemente con ellos sí hubo confusión ideológica también en nuestro movimiento y por ahí apareció un movimiento político con carácter progresista que se quiso aislar y generó gremios con carácter progresista que por ahí se aislaron del gremialismo tradicional y viceversa y viceversa pasó lo tenemos que admitir porque si no admitimos quizá no podamos resolver y nosotros vimos también aunque no fue lo fundamental tuvo muchísimo que ver yo soy del peronismo que en mi época cuando fui intendente eran los los tercios el tercio no era una negociación era un respeto era un reconocimiento desaparecieron los tercios y de golpe y porrazo se dio la espalda al movimiento obrero gravísimo error ahí empezó a perder el peronismo ahí empezó a perder el peronismo y este empezó a aparecer el peronismo perdedor perdimos con Alfonsín perdimos con de la rúa perdimos con Macri perdimos con Milet esto para nosotros es sumamente doloroso porque recordemos lo que pasó después con de la rúa y por eso es más doloroso porque nosotros no no nos regocijamos de que se cayera de la rúa no todo lo contrario si para que eso pasara hubo 30 mil muertos y desaparecido de ninguna manera el peronismo no es eso es un movimiento nacional popular y cristiano así que de ninguna manera para nosotros eso fue bueno y y junto con eso por supuesto como siempre el que más sufre es el que menos tiene y vino Macri con su endeudamiento despiadado la desocupación nosotros tenemos que empezar a recordar con que desocupación se fue nosotros cometimos también algunos errores nuestro presidente cuando se sentó tendría que haber pedido la investigación de la deuda investigación judicial de la deuda donde estaban los dólares que habían pedido un año y pico antes tendríamos que haberlo hecho no se hizo y los negociados la entrega por eso bueno el cartel ahí la venta de la patria todo eso nos vino después y llegamos a este momento es cierto lo de Macri fue terrible lo de ahora parece peor nosotros vemos que atrás de esta Macri y que si bien todo lo que dijo Millet que fue para adelante fue para atrás avanzó volvió y todo es cierto pero Macri había dicho nosotros tendríamos que haber hecho lo mismo pero no en forma paulatina y ahora qué es lo que está pasando porque en este momento Millet es un empleado de Macri Sturgenegger Caputo Bullrich es un empleado de Macri nosotros lo tenemos que hacer ver a los compañeros porque hasta el presidente lo idiotiza mandándolo a votar en Boca cuando teníamos 13 muertos en Bahía Blanca y lo manda a que a que pase el papelón que pasó honestamente yo intendente de Berazategui mi equipo está en la primera sé si hubiera habido dos listas no voy a votar todos son ciudadanos de Berazategui él fue porque lo mandó Macri y Macri no fue porque perdía estas son las cosas hasta ridículas que vemos todos los días esto está pasando y yo les quiero dejar una información de la Rúa en enero del 2001 yo esto lo guardo todo me gusta hacer encuestas a mí lo guardo al mes tenía el 64% de imagen positiva con el envión de haber ganado una elección Macri en enero del 2016 tenía el 65% de imagen positiva Alberto Fernández en enero del 2020 68% de imagen positiva mi ley ayer ayer un mes 49% de imagen positiva esto nos está convocando pero nos está nos está convocando unidos porque ahí los compañeros todos los días dicen y si nos toca hacer a nosotros ¿quién va a ser? pero eso lo tiene que resolver el peronismo en un concepto de unidad donde participen todos yo con toda sinceridad a mí me daba ganas porque hay cosas que reprochar que me tengo que reprochar yo quizá bueno nosotros municipio ganador ganó masa ganamos podríamos haber dicho no tenemos ganas de reprocharnos pero es el momento yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos sin reproches pedir disculpas y aceptar disculpas pero no tenemos otra alternativa porque de las peleas nuestras se joroban los que tienen la de la vacía yo en esto reflexioné me daba ganas me daba ganas hasta de ir a la televisión a los medios y decirle los responsables son fulano mengano y perengano lo repensé y dije nunca va a estar en mis filas un enemigo puedo tener un compañero equivocado esta es la realidad y yo decía que tenemos que pensar a plantearnos cosas porque no estamos ante gente normal gente normal no hubiera hecho eso este un presidente normal no viaja a Mar del Plata para ir a ver a la novia lo hubiera hecho en un momento de vacas gordas pero en el momento de vacas flacas hacer eso yo no lo hubiera hecho ni como intendente esta es una realidad no va a la cancha de boca no saluda desde el balcón al vacío como el otro día no estamos con gente normal este es el momento justamente de dejar de lado muchas cosas y de unirnos todos 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 a mi también me daban bronca algunas cosas me daban que por qué no por ahí te da bronca que te quieran manejar después de tantos años todo eso que no lo voy a decir yo creo que es el momento la convocatoria tiene que nacer del movimiento obrero y hay que acompañarlos en el 20 el 24 acompañarnos desde todos los lugares los que no pueden ir sumar cacerolas las cacerolas les duele es lo que más les duele porque son de ellos muchas cacerolas entonces no las pueden ni ver ni oír sumar esfuerzos para para tratar fundamentalmente de que pueda ser aquella palabra fundamental que es el volveremos necesitamos volver yo no sé si a mí me da el cuero para cuando volvamos no me importa no me quiero ir de este mundo con un gobierno liberal no me lo perdonaría y tenemos que repudiar el DNU tenemos que repudiar esta ley ómnibus todas esas cosas que le ponen solamente para avasallar la constitución pero fundamentalmente para cantarse en los pobres para decir vos tenés que ser más pobre porque yo necesito que los míos sean más ricos esto es lo que está pasando esto es lo que me da bronca honestamente yo hace dos días cumplí 83 años y no me voy a bajar me cuesta subir escalera me cuesta subir escalera estoy medio sordo estoy medio sordo que me importa que me importa voy a seguir peleando por el peronismo que yo conocí y que tengo necesidad de que vuelva a la gente y así hace un tiempo ya yo había elaborado algo que decían los 10 mandamientos para la unidad peronista hace mucho cuando ya ya estábamos hablando de unidad y y como la necesitábamos no nos hubiera pasado quizá lo que nos pasó después saqué los 10 los de los 10 mandamientos y le puse el decálogo el primero el primero dice unidad sin culpables ni reproches el 2 dice no renegar de nuestro pasado lejano ni inmediato todo esto contribuye a la unidad si nos vivimos acordando de lo que pasó sonamos tercero humildad y renunciamiento esto último es muy necesario esto tenemos que corregirlo reconociendo que ocupar cualquier cargo en el peronismo es un honor en los últimos tiempos nos peleamos a trompadas por ser legisladores o concejales y no sirve absolutamente nada tenemos que ser soldados del peronismo cuarto utilizar lo menos posible la palabra traidor con nuestros compañeros eso a cualquier equivocado lo llaman traidor yo prefiero como cristiano pensar que es un equivocado quinto el más equivocado de los compañeros será mejor que el mejor opositor como podemos confundir a un peronista con un goril no reprochar a los compañeros especialmente los de base que se equivocaron fundamental fundamental donde nace el reproche nace la pelea y donde nace la pelea pierde la unidad séptimo lograr que las diferencias generacionales no sean un obstáculo para la unidad lo digo hasta por razones personales ¿no es cierto? el general decía no hay que tirar todos los días un viejo por la ventana a mí a los detractores que tengo a nivel del municipio y que dicen es viejo digo el viento es viejo pero sopla reconocer un solo adversario el modelo neoliberal ese es nuestro adversario si queremos pongámosle nombre y apellido que los tiene yo mi ley si Macri Macri noveno conformar un frente social y electoral con la mayor amplitud solo no podemos es decir ya no nos podemos golpear el pecho las generaciones fueron cambiando lo que a nosotros todos los viejos peronistas nos resultaba normal ya no es tan normal hay muchas generaciones que no conocieron a Perón y muchos viejos que no les pudimos transmitir a nuestros hijos el peronismo entonces esto es fundamental hay que difundir al peronismo porque tiene más vigencia que nunca y esa confusión ideológica de algunos ser más de la derecha del otro ser más de la izquierda con que hizo Perón el peronismo no nos olvidemos de Campo de San Lano Lima Perón hizo lo que tenía que hacer con quienes tenía que hacer en ese momento si está bien es cierto Perón hay uno solo pero este nadie se le puede igualar son las los providenciales que nacen de vez en cuando en cualquier país del mundo pero hay algo que que tenemos que hacer todos podemos hacer a Perón esto es lo que tenemos que pensar y por último todas estas cosas son muy sencillas cada peronista que lo escucha dice ya sé esto es así pero recordar más que nunca que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista esos son los diez mandamientos de la unidad peronera y para cerrar les digo por ahí hay un joven dice vinimos a escuchar a este viejo que habla de peronismo y de peronismo y de peronismo lo que pasa es que tiene vigencia acá seguramente habrá jóvenes que no pueden llegar a la universidad con Perón llegábamos tiene vigencia pero tiene vigencia el peronismo ese el peronismo de los compañeros que están acá el peronismo de las leyes laborales el peronismo de la indemnización el peronismo del aguinaldo el peronismo de las vacaciones pagas más vigente que nunca esos son los derechos yo no estoy no estoy no acepto el exceso de derechos y lo digo con toda sinceridad si acepto los derechos lo que nos dejó el general pero aunque no fue de ninguna manera excesivo él generó todo eso ese trasvasamiento de oportunidades que tuvimos mi viejo analfabeto el hijo doctor eso fue pero como no va a tener vigencia lo que pasa es que hay que hablarlo con los jóvenes si que tiene vigencia ellos también quieren llegar a la universidad ellos también quieren tener un título los trabajadores laburan todo el día para que los hijos si ellos no pudieron ser universitarios sean universitarios la puedan pelear tengan igualdad de oportunidades como no va a estar vigente el peronismo y que algunos le digan yo soy más ortodoxo que vos yo soy más progresista que vos perdonando la expresión que carajo me importa el peronismo que hizo eso lo juntó a todo perón y creó el peronismo el que no desapareció ¿por qué? porque fue algo inédito por eso no desapareció pero no se lo copió a nadie lo hizo él así que bueno no creo que no me pasé de vueltas nuevamente el agradecimiento gracias compañero de los gremios yo soy un reconocido en Berazategui los gremios tienen su representación como corresponde por ahí anda el subsecretario ¿no? no sé dónde está allá Cristian Rearte del gremio de sanidad y no sé si vino Andrés el de Testiles que es el concejal y bueno nosotros lo reconocemos y lo vamos a seguir reconociendo eso sí no nos falle y trabajen para la unidad compañera yo me hubiera gustado escucharlo al pato porque seguramente me emociono yo también ya una vez estuvo en Berazategui me emocionó y de Gabriel Mariotto casi yo no lo conocía tengo que contar prácticamente que un día desde su lugar me dijo mira que te quieren jorobar y me avisó a tiempo y me salvé este eso hacen los compañeros cuando están en el poder ¿no es cierto? y vinieron compañeros de Berazategui que están podridos de escucharme este pero a los compañeros que no son de Berazategui el agradecimiento la verdad el agradecimiento por haber escuchado y el decirles que el tiempo cada vez me hizo más peronista cada año que pasaba de mi vida cada año me hizo más peronista y y estamos en una etapa de la vida de la vida muy especial donde yo a los jóvenes les pido que que no no dejen la mochila que agarren el bastón de mando como corresponde que no son el futuro son el presente en aquel peronismo del primer momento nosotros siempre éramos el futuro ahora no ahora son el presente y reitero creo no les quiero tirar el fardo encima pero creo que los compañeros de los gremios tienen la mayor responsabilidad porque trabajadores son los que están en la salud trabajadores son los que barren la calle trabajadores son los que hacen los zapatos trabajadores son los que hacen las telas trabajadores son los metalúrgicos trabajadores los municipales trabajadores están en todos lados entonces por eso es la columna vertebral sin columna no vivimos no hay movimiento posible muchas gracias compañeros a todos muchas gracias aplausos que no se te lo creen un grito de mi corazón mirándolo mirándolo mi amor es una vida y un grito lo que va a ser un grito de mi corazón y un grito que no se está aquí pero creo que grande soy y que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!